Muy buenos días, muy buenos días por la mañana. Bienvenido a este espacio, a este espacio llamado Estrella del Amanecer. Un nuevo domingo empieza con energías renovadas, recargadas, porque va a comenzar la semana, porque la semana comienza un domingo. Esta servidora que te va a acompañar hasta las 11 de la mañana no es otra que yo misma, este Gloria Díaz. Como siempre tenemos a la parte de técnica a nuestro queridísimo, flamante amigo Lucho Luní, que ahora mismo no le voy a ceder el paso para que hable, ¿por qué? Porque no me da la gana. Estamos en la 97.3 o en la 104.4 si estás en la zona sur. Estrella del Amanecer es el mejor morning show cultural de tu isla, así que quédate y enganchate con nosotros a este. Mundo, mundo de la cultura. Y hoy tenemos un programa repleto. Vamos a empezar, lo voy a decir ya, hoy quizás, quizás a lo largo de la mañana va a estar con nosotros, de alguna manera, el mismísimo Kanka. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y antes que nada, antes que nada, yo quiero saber lo que Lucho Luní opina al respecto, porque antes de intentar localizar al Kanka y que nos explique qué va a ser próximamente en Las Palmas, quiero saber lo que Lucho Luní va a traer en la sección de música, en Estudio Cero. Lucho, Lucho, ¿estás por ahí? Lucho Luní. Claro que sé, aquí estoy, al otro lado. ¿Cómo te has quedado con lo del Kanka, eh? No te lo esperabas. Wow, ha sido una sorpresa. Mira, me han contado que esta mañana alguien te puso arcilla verde en el pelo. Sí, todavía la tengo en la cabeza. ¿Sabes qué pasa? Que hay cosas que cuando un oyente te dice, Esther, hazle una jodienda a Lucho Luní, yo la hago. Claro, claro. Pídeme agua y yo te doy pan. Lo que hay, lo que hay, lo que hay. ¿Por qué no estar tan conectado? Bueno, ¿qué vas a traernos en Estudio Cero? Pues traemos algún temazo de por ahí y, claro, un temazo de por ahí. Y tres artistas canarios tendremos hoy. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿algo más que decir, que añadir? Nada más. Nada más. Que estoy, que me tengo que luchar cuando llegas. Yo la verdad es que, no sé, yo espero que, es que guapo que estás, es que te queda bien el pelo así como... Sí, sí, como Superman, pero a guarro. Es el efecto cera, ¿no? El efecto barro. Porque es barro lo que me han hecho en la cabeza, ¿vale? Bueno, eso, háblalo con tu psiquiatra o psicólogo, lo que tú quieras. Seguimos con más cosas en Estudio del Amanecer. Lucho Luní, te apartamos un momentito porque tenemos que seguir hablando de lo que va a pasar. Porque tenemos que decir algo bastante bonito. El pasado miércoles fue el Día Internacional de la Felicidad. Y hoy, en Entre Curiosidades, vamos a comentar acerca de por qué es ese Día de la Felicidad, cuáles son y quiénes son las personas más felices. ¿Qué profesión es la que genera mayor felicidad? Bueno, no te preocupes porque luego, en unos instantes, tenemos a dos especialistas. Uno de ellos, evidentemente, es Lucho Luní. Ah, qué bien. He vuelto. ¿Sabes qué pasa? Que la prima no viene. Vaya por ella. ¿La hemos espantado? Vale, por ella. Es que no, 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 vienen ni siquiera becarios. Ay, qué verdad. Es de vergüenza. Prima, ¿dónde está nuestra becaria favorita? Prima, viene de aquí. Bueno, en fin. Eso, ¿tú qué opinas, Lucho Luní, acerca de esto del tema de la felicidad? ¿Existe o no existe? Hombre, claro. Es muy bonita. Sí, con tan solo mirarte al espejo por la mañana ya te encuentras la felicidad extrema, ¿no? Sí, por eso procuro no mirarme mucho. Pero que me estoy viendo aquí en la cámara y es que tengo un pegote aquí de barro en la cara. Ay. Bueno, pero bueno. Bueno, seguimos con más cositas porque entre curiosidades también, aparte de hablar de la felicidad, también nos vas a traer, Lucho Luní. Noticias curiosas. Noticias curiosas que pueden ser verdad o verdad. Claro. Bueno, como no quieras mirar. Seguimos con más y más cosas en Estrella al Amanecer porque también tenemos los eventos. Eventos de Esther. ¿Cuáles son los eventos más característicos de tu isla de Gran Canaria? Pues, evidentemente, ¿dónde los vas a escuchar mejor? Pues los vas a escuchar aquí, en tu casa, en tu espacio. Definitivamente tenemos un programa repleto de todo lo que no está escrito, ni siquiera, ¿eh? Ni siquiera, ni siquiera. También nos van a acompañar diferentes personas relacionadas con el mundo de la cultura, pues, para contarnos los eventos que van a ocurrir en nuestra queridísima isla. Todo esto en nada, en nada. Esto es un show. Esto es Estrella al Amanecer. Y ya entrando a la parte casi, casi, casi final de este programa de hoy, nos espera una superación personal diferente. Va a ser más práctica que nunca. Vamos a abordar un tema, un tema que sí, que afecta a muchas personas. Y hoy vamos a dar tips necesarios para solucionar cosas muy importantes. ¿Qué te digo? Te digo que te quedes con nosotros porque vamos a empezar. Ya. Comenzamos.